Música Investigaciones por el atentado criminal que le cegó la vida a un hombre de 27 años en Cali y la incautación de pólvora en el municipio de la cumbre entre las noticias de nuestro panorama regional Las autoridades en Cali están tras la pista de los presuntos responsables de un atentado que cobró la vida de un hombre identificado como Mauricio Osorio Cifuentes de 27 años El hombre víctima de un atentado sicarial se moviliza en una camioneta Kia Sport de color negro Las primeras investigaciones indican que la víctima fue atacada cerca de la iglesia de Terrón Colorado por sicarios en moto Al recibir los impactos de bala el hombre intentó ser trasladado en el mismo vehículo hasta un centro asistencial en la ciudad de Cali por dos mujeres que lo acompañaban Pero cuando transitaban por la carrera primera con calle Quinta después del hotel intercontinental en la ciudad de Cali y antes del túnel mundialista el hombre ya había fallecido Las mujeres se habían detenido en ese punto con el fin de que el joven fuera auxiliado por los paramédicos de una ambulancia que encontraron en el camino pero ellos se encargaron de comunicarle que Mauricio Osorio ya había muerto Se presenta un caso de homicidio en la entrada del puente mundialista Es un caso donde por versión de los testigos indican que a esta persona la impactan en varias ocasiones con arma de fuego en el sector de Terrón Colorado en busca de llevarle a un centro asistencial para que sea atendida En esta parte del túnel mundialista en una ambulancia paran allí para que sea atendida pero la persona infortunadamente ya se encuentra sin signos vitales por eso que allí se desarrollan las diligencias judiciales por parte del CTI y se empiezan a realizar las entrevistas y demás actuaciones judiciales para tratar de esclarecer el hecho La policía metropolitana de Cali incautó 500 kilos de pólvora en el municipio de La Cumbre tras efectuar un operativo en esa localidad Se logra la incautación de media tonelada de pólvora esto en el municipio de La Cumbre se realizan allí unas actividades de investigación de inteligencia y es allí donde se logra dar con el paradero de esta gran importante cantidad de pólvora en este municipio La policía nacional realiza allí las coordinaciones con las autoridades competentes para realizar la destrucción y las personas idóneas y autoridades para lograr la destrucción